Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo un video diferente porque les quiero platicar sobre este paquete que me ha llegado. Este paquetito me lo han enviado de la marca de KnitGrate. KnitGrate es una empresa que ofrece lanas de muy buena calidad a través de su página de internet y lo que más me ha gustado de esta marca es que ellos realizan envíos a cualquier parte del mundo donde ustedes estén. Ellos te pueden enviar tu paquete con lanas y lo mejor también es que el envío es completamente gratis. Este paquetito que ellos me han enviado es de el mes de mayo. ¿Por qué digo que es del mes de mayo? Porque ellos te ofrecen un tipo de suscripción por mes que tú puedes obtener. Tienen diferentes tipos de membresías y cada mes ellos van cambiando la temática de sus lanas o las lanas que te ofrecen son de colores únicos de edición limitada que puedes obtener tú. O sea que los colores que sean de este mes de mayo para el mes de junio ya serán otros colores diferentes y así van cambiando cada mes su temática de colores de sus lanas. Así es que en este video te voy a mostrar lo que viene en este paquetito. Te voy a platicar un poquito más sobre esta marca y también te voy a pasar un código de descuento que ellos nos están ofreciendo del 20% de descuento en tu primer membresía que obtengas con ellos en KnitGrate. Bien, vamos a abrir nuestro paquete para mostrar lo que viene dentro. Y aquí dentro del paquete de este que me han enviado vamos a encontrar esta tarjeta que nos habla sobre el tema que está inspirado para el mes de mayo porque por ejemplo como les mencioné anteriormente KnitGrate cambia los colores de sus lanas que te envían. Cada mes va cambiando la gama de sus colores y ellos se inspiran para esta gama de colores en cosas como la naturaleza, como el clima, como el cambio de estación del año. Ellos se inspiran en esos colores de la naturaleza para utilizarlos para los tonos de sus lanas que te van a enviar cada mes. Por ejemplo, este mes de mayo el tema es el contemporáneo y aquí nos habla un poco más sobre este tema que se han inspirado. Por ejemplo, más o menos dice que se inspiraron en el cambio del invierno a la primavera y para este tipo de tema que es el cambio del invierno a la primavera son tonos neutrales y semi neutrales y un poco polvorientos. En eso se han inspirado para esta temática del mes de mayo. Y aquí entonces viene la tarjetita donde nos hablan sobre este tema del mes de mayo. También vamos a encontrar esta otra tarjetita donde vienen en este paquete nos regalan dos patrones. Uno es este patrón de esta capita o como este tipo cuello que es de la diseñadora Susan y también por la parte de atrás viene otro patrón que nos regalan que es de este bolso tipo clutch que es de la diseñadora Marie. Estos dos patrones son gratuitos una vez que tengas tu paquete de Knit Crate. Y también aquí vamos a encontrar nuestras lanas, nuestras dos madejas de lana que yo al momento en que recibí mi paquete la verdad no resistí hasta grabarlo y lo tuve que abrir antes de mostrárselos y la verdad me encantó la textura de la lana es muy muy agradable la verdad y por aquí por la parte de arriba vamos a encontrar este es el nombre de esta madeja de lana así se llama por si ustedes quieren conseguir esta lana este es el nombre y por la parte de atrás vienen las especificaciones de la lana y por ejemplo aquí nos dice que cada lana es 40% merino 40% de lana peruana de las tierras altas y 20% de nylon o sea que es muy buena calidad este tipo de lana y también nos dice que tiene cada madeja tiene 437 yardas que vienen siendo 400 metros y son 100 gramos cada madeja que viene vienen siendo 100 gramos y aquí esto es lo que venimos encontrando en nuestra caja de Knit Crate del mes de mayo y también por la parte de atrás de esta tarjeta también nos explican el valor o el precio en que está valorado este tipo de madeja por ejemplo cada madeja está valorada en 24 dólares cada una y los patrones que nos están dando estos patrones están valorados cada uno en 5 dólares o sea que es un total de 10 dólares por los dos patrones que nos están dando y más el envío dice que saldría en 5 dólares daría un total de 63 dólares pero si ustedes quieren obtener este tipo de paquete en Knit Crate en lugar de pagar esta cantidad de 63 dólares ustedes lo van a poder obtener por sólo 24.99 dólares ese sería el valor que ustedes pagarían por este tipo de paquete la verdad es un precio que se me hace muy bueno porque la verdad son unas lanas de muy buena calidad y además que el envío es completamente gratis a cualquier parte del mundo también acá en esta parte de la tarjeta viene un código de descuento y por aquí tenemos las redes sociales para que si ustedes quieren pueden seguir a la página de Knit Crate para que conozcan un poco más sobre este tipo de lanas que ellos nos ofrecen y si ustedes también quieren obtener este paquete de Knit Crate o cualquiera de las otras membresías que ellos nos ofrecen los invito a que visiten su página en la descripción del vídeo en la parte de abajo les voy a dejar el enlace directo a su página para que puedan visitarla y también si quieren obtener o suscribirse a su primera mensualidad de su membresía pueden obtener un 20% de descuento utilizando mi código de descuento que es Moda Crochet 20 por aquí en la pantalla se los voy a dejar utilizando ese código Moda Crochet 20 ustedes van a obtener el 20% de descuento en su primer mes de suscripción también otra cosa que en la página de Knit Crate una vez que entran a su página la página les va a aparecer en inglés pero es muy fácil traducir la página en español solamente dan clic derecho sobre su pantalla, clic derecho en su mouse de su computador y van a dar en la opción que dice traducir al español y de esa manera ya les va a aparecer toda la página en español pero también aunque la página esté traducida en español tengan en cuenta que los precios que aparecen son en dólares para que tengan en cuenta esto al momento de convertirlo a su moneda nacional tengan muy en cuenta que el precio que aparecerá va a ser en dólares bien amigos y amigas hasta aquí terminamos esta reseña sobre las lanas de Knit Crate espero que les haya gustado y también si ustedes tienen cualquier otra duda o pregunta por aquí les voy a dejar el correo electrónico de Knit Crate donde ellos se contestan cualquier duda o pregunta muy amablemente y también próximamente les voy a compartir un tutorial donde vamos a tejer con estas lanas para que ustedes vean también como se ven ya tejidas en algún proyecto espero que el video les haya gustado si así fue no olviden que le pueden dar manita arriba al video y dejarme en los comentarios que les parece este tipo de lanas y nos vemos en un próximo tutorial ¡Chao!